liturgia de las horas oración de la tarde vísperas miércoles de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén signo señor tú eres mi paz y mi consuelo al acabar el día su jornada y libres ya mis manos del trabajo a hacerte ofrenda del trabajo vengo señor tú eres mi paz y mi consuelo cuando las luces de este día acaban y ante las sombras de la noche oscura mirarte a ti mi luz mirarte puedo señor tú eres mi paz y mi consuelo y aunque me abruma el peso del pecado movido por tu amor y por tu gracia mi salvación ponerla en ti yo quiero señor tú eres mi paz y mi consuelo muy dentro de mi alma tu esperanza sostenga mi vivir de cada día mi lucha por el bien que tanto espero señor tú eres mi paz y mi consuelo por el amor de tu hijo tan amado por el espíritu de ambos expirado conduce nuestra senda hacia tu encuentro amén salmo 125 antífona los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambia nuestra suerte como los torrentes del negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares salmo 126 antífona que el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguen que velen hasta muy tarde los que comen el pan de sus sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad cántico de colosenses antífona él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo lectura breve efesios capítulo 3 a aquel que tiene sumo poder para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos con la energía que obra en nosotros a él la gloria en la iglesia y en cristo jesús en todas las generaciones por los siglos de los siglos responsorio breve sálvame señor y ten misericordia de mí sálvame señor y ten misericordia de mí no arrebates mi alma con los pecadores ten misericordia de mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sálvame señor y ten misericordia de mí cántico evangélico antífona el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo preces invoquemos a dios que envió a su hijo como salvador y modelo supremo de su pueblo diciendo que tu pueblo señor te alabe te damos gracias señor porque nos has escogido como primicias para la salvación haz que sepamos corresponder y así logremos la gloria de nuestro señor jesucristo que tu pueblo señor te alabe haz que todos los que confiesan tu santo nombre sean concordes en la verdad y vivan unidos por la caridad que tu pueblo señor te alabe creador del universo cuyo hijo al venir a este mundo quiso trabajar con sus propias manos acuérdate de los trabajadores que ganan el pan con el sudor de su rostro que tu pueblo señor te alabe acuérdate también de todos los que viven entregados al servicio de los demás que no se dejen vencer por el desaliento ante la incomprensión de los hombres que tu pueblo señor te alabe ten piedad de nuestros hermanos difuntos y líbralos del poder del maligno que tu pueblo señor te alabe llenos de fe invoquemos juntos al padre común repitiendo la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración llegue a tus oídos señor la voz suplicante de tu iglesia a fin de que conseguido el perdón de nuestros pecados con tu ayuda podamos dedicarnos a tu servicio y vivamos confiados en tu protección por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y y y y